Bueno, y sigue las reacciones tras los anuncios que realizó la presidenta Bachelet para modificar este sistema de pensiones. Desde Chile Vamos propusieron utilizar dineros destinados a la gratuidad y que el Pilar Solidario sea financiado con impuestos generales. Queremos profundizar en estos temas con el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Muy bien. Senador, ¿cuánto valora usted estas propuestas de la presidenta Bachelet y cuán probable o cuán real cree que puede ser este pacto nacional para que se logre una reforma al sistema de pensiones? Mire, yo valoro mucho lo que ha hecho la presidenta porque siento que hay en el planteamiento y en su tono un cambio de actitud. Yo he sentido durante los dos primeros, dos años y medio de gobierno, que el gobierno quizás con una carga ideológica y por la cantidad de votos que obtuvo, una disposición mayor a plantear cambios refundacionales, a imponer. Se operó bajo la lógica de la retroexcavadora. Sin embargo, cuando yo veo a la presidenta decir que tenemos que enfrentar esto en conjunto, es un problema serio para la ciudadanía, lo que tenemos que hacer es corregir y perfeccionar este sistema. Se mantiene el eje central de ahorro individual, fortalezcamos un pilar solidario que ya existe para que sea mejor y de mejores pensiones. Yo siento que hay algo valioso y positivo. Y si esa es la actitud, yo pienso que nosotros no solamente no nos vamos a arrestar, sino que vamos a sentarnos a conversar en esta mesa de diálogo para ver si podemos hacer un pacto social que permita para los chilenos mejores pensiones. Eso es más importante a que gane el gobierno, a que gane la oposición. Y por eso yo valoro esa actitud y espero que tenga éxito en sus resultados. Ahora, senador, usted decía que, o Chile Vamos dice que este dinero podría sacarse de la gratuidad. Ahora, eso no es en la línea de lo que ha planteado todo el gobierno. Y si se mantienen en esa postura, es muy poco probable que se llegue a un consenso. ¿Por cuánto tiempo podría o debería prolongarse este debate? Mire, yo creo que este debate debe ser breve. No debe durar más de dos meses, tres meses, porque en lo fundamental las ideas están puestas sobre la mesa. La verdad es que ha habido una especie de explosión de propuestas en estos últimos meses, estas últimas semanas. Y creo yo que hay material como para empezar a afinar las posturas. Respecto al tema a donde se produce la inquietud que usted levanta, es esta alza de la cotización de 10 a 15% de cargo del empleador, lo que significa un verdadero impuesto al trabajo. En estado de régimen, lo que se recaudaría es más o menos la mitad de lo que se recauda por la reforma tributaria. Entonces, no es llegar y decir, subamos de 10 a 15 y no ha pasado nada. Es una nueva reforma tributaria por la mitad de lo que hoy día ya se acaba de subir un par de años atrás. En ese sentido, hay que ver cómo hacemos, en parte, un esfuerzo compartido. El gobierno no está haciendo ningún esfuerzo con los recursos fiscales que hoy día existen. Y como, por ejemplo, y eso fue lo que quisimos decir hoy día en la mañana, el gobierno está planteando la gratuidad universal que incluye, en materia de educación superior, financiar la educación de los más ricos, nosotros decimos, eso no es prioritario. Preferimos que esos recursos se utilicen en dar pensiones dignas que favorecer a los más ricos. Por otra parte, si le cargamos todo esto a los empleadores, lo que estamos haciendo es causándole un daño a la creación de empleo. Y si nada de eso va a las cuentas individuales, le estamos causando un daño a la clase media, porque esos no van a tener ninguna mejoría en suspensión. Entonces, yo creo que estas son las materias que tenemos que sentarnos a conversar. No se trata aquí de hacer de nuevo un gallito y de imponerle al otro. Yo por eso que valoro la actitud de la presidenta. Ella bajó sus cartas, nosotros tenemos las nuestras. Lo que importa ahora es sentarnos a conversar para ver cómo podemos salir de las diferencias y realmente en lo inmediato hacer una especie de transición para que lentamente, gradualmente, vayan mejorando las pensiones más malas, las que están más bajas, las que afectan a los más vulnerables, pero que generemos un sistema que basado en el ahorro individual y con un complemento solidario, podamos mejorar las pensiones, no solamente de los más vulnerables, sino que también de la clase media. Ese es nuestro propósito y por eso yo creo que es posible construir una fórmula distinta. Eso es lo que permite pasar del 10 al 15% con este 5% que es, digamos, un aporte solidario intrageneracional, como dijo el ministro Valdés, pero que, sin embargo, va a ser en 10 años. ¿Qué le parece a usted esta fórmula? Que, claro, puede ser muy gradual, pero siendo tan gradual, no sabemos cuándo va a llegar al bolsillo de los pensionados. Bueno, por eso que tal vez lo que haya que hacer es diferenciar. Uno, respecto del sistema general, para mejorar todas las pensiones, habrá que destinar parte de ese aumento en las cotizaciones a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores. Eso me parece que es importante, no sé, esto hay que discutirlo con técnicos, pero por decirle tres puntos de esos que vayan a los trabajadores. Y los otros dos que vayan al pilar solidario y que el Estado ponga otro y que esos otros los pueda poner desde ya. Al ponerlo desde ya, podemos, en lo inmediato, en una transición, como yo decía, mejorar las pensiones más bajas ahora y con el tiempo ir mejorando las pensiones de todo. Creo yo que hay que buscar una fórmula de equilibrio porque me parece que hay dos objetivos en esto. Uno, que en general las pensiones suban y particularmente se incluya dentro de eso a la clase media. Y en lo inmediato, que las pensiones más bajas, que son muchas, las que están en la pensión básica solidaria, que es 98 mil pesos, que suban esas y otras que están en 120, 130, en niveles de una mayor proporcionalidad en el corto y mediano plazo. Esos dos ejes son los que a mi juicio hay que trabajar y hay que evitar, como digo, caer en populismo ni pensar que porque anunciamos esto hoy día y le cargamos la cuenta al país, al crecimiento económico, al mercado del empleo, hacia el futuro no vamos a tener problemas. Creo que hay que evitar soluciones facilistas que anunciamos hoy día que en 10 años vamos a tener los recursos para financiar todo esto, en circunstancia que eso puede causar mucho daño si se hace como un impuesto al trabajo. Hay que buscar una fórmula que permita estos dos propósitos que yo creo que son los centrales. ¿Senador? Mejorar lo antes posible, pero no mañana, las pensiones de la gente con las pensiones más bajas y en el tiempo mejorar el sistema en global para incorporar también a la clase media. Sí, y dentro de esa mejoría global de este sistema, la presidenta Bachelet dijo ayer que había que revisar los dos sistemas de pensiones para evitar distorsiones. Lo dijo de una manera más bien eufemística Andrés Velasco dentro de su propuesta, como hablábamos recién con él, decía que había que transferir los afiliados del régimen de las Fuerzas Armadas al régimen general de pensiones. ¿Qué le parece a usted esta propuesta del gobierno que con otras palabras dice más o menos lo mismo? Bueno, hay que ver eso, porque también aquí se cae en el facilismo. Efectivamente, el régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas aparece muy mejorado en comparación con el sistema de AFP. Sin embargo, el régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas tiene que ver con una estructura que no es solamente de pensiones, sino que también de remuneraciones. Parte de las razones por las cuales mucha gente entra a las Fuerzas Armadas, investigaciones, carabineros, etc., tiene que ver con que el sueldo no es alto, es bajo, pero hay una seguridad institucional que le permite pensar que va a tener una jubilación razonable. Entonces, lo que menos se gana en la remuneración se gana posteriormente o se recupera o se compensa con la pensión. Si nosotros bajamos las pensiones de las Fuerzas Armadas y de carabineros, vamos a tener que subir las rentas, porque de lo contrario vamos a tener un problema en esta materia. Y entonces, no es llegar y cambiar las cosas. Creo que hay que tratar estas cosas con mucho cuidado y la presidenta por lo menos dijo, tenemos que ver esto, veámoslo, porque a lo mejor hay cambios que se pueden hacer. Hoy día en las Fuerzas Armadas las personas se pueden jubilar a los 20 años. A lo mejor hay que hacer eso a los 25, por dar una idea. Y por otra parte, la carrera en las Fuerzas Armadas termina muy tempranamente, termina a los 50 años. A lo mejor también hay que pensar en una prolongación de la carrera. Hay que mirar el tema en toda su globalidad y no hacer demagogia. Senador, ¿qué le parece que en el tema de las pensiones, el Estado destine el 1% del PIB al pago de las pensiones de las Fuerzas Armadas? Es una proporción muy alta, pero es que tiene que ver, como le digo, con una definición. Nosotros le pagamos sueldos mediocres a las Fuerzas Armadas y se compensan con un sistema de pensión muy alto. Si nosotros les quitamos esas pensiones o se las rebajamos y bajamos ese gasto del 1% del PIB que usted señala a lo que fuera, ¿cómo lo vamos a hacer para mejorar la renta y que puedan tener pensiones dignas? Porque si con estos sueldos se mantuvieran, probablemente las pensiones serían bajísimas y eso haría que probablemente la gente no se interesara en formar parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí tendríamos un problema distinto. Por eso, yo creo que antes de hablar sobre esto, a mí me gustaría saber qué es lo que realmente quiere hacer el gobierno, porque de esto no dio más que el título de la canción. Es decir, hay que revisar los sistemas de previsión de los sectores, los sistemas especiales de previsión, como el de las Fuerzas Armadas. Perfecto, conversemos. Pero no es llegar y decir, oye, eliminémoslas y cambiémoslas todas en un sistema, porque eso no es viable de un día para otro y puede producir efectos muy negativos, porque nos estamos olvidando que este no es un problema, el de las Fuerzas Armadas, solo de las pensiones, sino que es un sistema de remuneraciones y pensiones que es una sola cosa en la perspectiva castrensa. Bueno, vamos a ver cómo se sigue andando el tema de las pensiones y cómo se logra finalmente y si se logra este acuerdo nacional para lograr que finalmente, claro, es un tema que preocupa a la ciudadanía, pueda resolverse y lo pueda resolver toda la clase política. Es una oportunidad para aquello. Pero lo quiero llevar a otra cosa, senador, que es a un aspecto político y a las palabras del senador Manuel José Sandón, quien hoy día, y se lo quiero citar, dice que ha quedado demostrado que tenía que renunciar a Renovación Nacional tras escuchar las declaraciones del presidente de Renovación Nacional que dijo que son más importantes los candidatos como Sebastián Piñera que los propios militantes. Y dice, claramente me iban a pasar el cepillo y a mí no me gusta que me cepillen. ¿Qué le parecen estas declaraciones de uno de los posibles candidatos de Chile Vamos? Mire, yo quiero cerrar solamente con una idea a propósito de su comentario del tema de las pensiones. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por lograr un acuerdo social. Si la presidenta está más que en la nueva mayoría, en una especie de nueva conceptación, con mayor razón. Ahora, respecto del tema de Manuel José Sandón, yo sobre eso quiero decir que no me meto en las peleas de Renovación Nacional en sus problemas internos, no me pronuncio sobre ello. Yo lo único que digo y reafirmo es que respecto del tema presidencial, Chile Vamos tiene una sola posición. Vamos a tener primarias. Las primarias van a ser legales, democráticas, abiertas y transparentes. Serán en julio del próximo año, como está establecido por la ley, en 2017. Respecto de eso, nosotros, como Unión Democrática Independiente, vamos a tener un candidato. Otros partidos de Chile Vamos también lo van a tener. Renovación tendrá el suyo. Si alguien no quiere participar en nuestras primarias, yo digo, es su decisión, es su ambición personal, que yo respeto, pero no comparto, porque le hace daño a nuestro sector tener personas que quieran ir por fuera, por una opción personal, y no sumarse al camino de definición de Chile Vamos. Eso va a ocurrir sí o sí. Van a haber primarias. Y los que corran por fuera son gente que, si pertenece a nuestro sector, está dañando al sector. Están comportándose casi como enemigos del sector. Y eso me parece negativo. Yo espero que recapaciten todo y no se justifiquen ni ven excusas para ir a la primera vuelta, porque eso es puro daño. Muy bien, senador Hernán Larraín, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Que estén muy bien. Buenas tardes.